Las cosas que suceden 5.42 de la tarde Y en este momento vamos entonces con nuestra artista consentida de la casa Muy guapa por cierto, bien preparada también Vamos de una vez con Nidia de León Un fuerte aplauso Nidia Acelera Tu corazón Quisiera que me prometa Como filosófico poeta De forma dulce y discreta Que robará este corazón Tan real como el agua y el viento Este amor tan bello lo siento Cambias mi vida en un momento Me llenas de ilusión Y es que tu boca me provoca Es tu beso el que me aloca Tu sonrisa me emociona Y hasta el cielo me coloca Y al verme ser prudente Este amor se hace más fuerte Cada vez quiero tenerte Y aceleras mi corazón Acelera mi corazón Acelera mi corazón Acelera mi corazón Ven y tráigame tu pasión Acelera mi corazón Acelera mi corazón Acelera mi corazón Ven y tráigame tu pasión Quisiera que cada mañana Seas el sol que me acompaña, como rayo de luz en mi alma, que enciende mi emoción Si robas el sueño de mi almohada, y como atrapas mi mirada Me pones tan desesperada, y eso es volar mi imaginación Y es que tu boca me provoca, es tu beso el que me aloca Tu sonrisa me emociona y hasta el cielo me coloca Y al verme ser prudente, que este amor se hace más fuerte Cada vez quiero tenerte y aceleras mi corazón Acelera mi corazón, acelera mi corazón Ven y entrégame tu pasión Acelera mi corazón, acelera mi corazón Ven y entrégame tu pasión Rico, suavecito Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Es que tu boca me provoca, es tu beso el que me aloca Tu sonrisa me emociona y hasta el cielo me coloca Y al verme ser prudente, que este amor se hace más fuerte Cada vez quiero tenerte, aceleras mi corazón Acelera mi corazón, acelera mi corazón Acelera mi corazón Acelera mi corazón Acelera mi corazón Ven y entregame tu pasión Acelera mi corazón Acelera mi corazón Ven y entregame tu pasión Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera y el fuerte de los aplausos hola que tal como está bienvenida que tal como vas todo bien que guapa hombre muy bien bienvenida ya darle que va estrenando estás ahí entonces ahí el año imagino que muchos proyectos muchas cosas también pero como te fue en todos los convivios en todas las fiestas a la cosa como te voy a hacer 2015 muy bueno estamos empezando muy bien el año también como empiezas como empezaste pues bastante bien trabajando gracias a dios como la carga y esta semana vamos también para san marcos ya así que ahí empiezan los eventos también ya y siempre de full convivios estuvimos ahí llenos de convivios y de mucha fiesta y pues gracias también a la comunidad quiero aprovechar para agradecer a la comunidad lgt de guatemala que me dieron un premio así como artista femenina tropical del año muy bien el aplauso fuerte ahí muy bien hombre está bien es una comunidad que respeto y admiro mucho y muchos saludos para ellos también mi fans club también aprovecho para saludarlo muchas gracias de esta poniente una convivencia pronto a eso es buen hombre y esta convivencia no quieres invitar de repente a las cámaras de dale que va para ver cómo es una convivencia de nida de león mandamos a ella fernando que se yo no vamos a ir de nuestros desmentidos también no sé verdad si la tenemos programada para este fin de año pero desafortunadamente por cuestiones de fuerza mayor pues ya no pudimos hacer la convivencia pero este mes primero de esas finales así que estas cordialmente invitado y todos los chicos de dale que va también bueno mira el año pasado nos trajiste canción nueva también vídeo este año 2016 que nos vas a traer estamos preparando por ahí una sorpresita no te me vayas tan rápido no puedo decir nada entonces no todavía no porque si no que pasa se sala pues todavía estoy con la promoción de cadera que gracias a dios ha tenido bastante bastante muy buena aceptación en la radio la gente la ha estado solicitando bastante y gracias ahí a todos los canales y principalmente a darle que a darle que va que apoya muchísimo el artista nacional no muchas gracias aquí viene a estrenar vídeo cadera te recuerdas como cadera así me acuerdo pues me acuerdo de la canción eso me preguntaste que si me acordaba si si me acuerdo si rías y solito solito caía a probar el silencio mi amigo silencio no 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 vamos a más la siguiente canción que va cuáles se llama cadera puede poner ahí a día y kenny a poner a ponerle hacer los bailecitos también y todo el asunto yo me retiro me voy aquí lentamente con el baile porque se te tiene que quedar ahora sí 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 ahora ahora voy a poner atención bueno que esté súper bien ni a chico muy bien que se cambian de posiciones quedan aquí listos en la tarima dale que va lista listas me voy a quien dale que va y La otra noche yo buscaba la fórmula secreta De encontrarme en tu mirada y no ser indiscreta Un poco de cordura, insinuado en aventuras Y es que a mí no me interesa querer perder la cabeza Y qué podía hacer si llega el ritmo hasta mis pies Y yo me sonrojé cuando preguntas cómo es Así, así, cadera, se baila como tú quieras Así, así, pegado, solo ponte a mi lado Se baila así, cadera, se baila como tú quieras Así, así, pegado, solo ponte a mi lado Tienes algo que impresiona y que de pronto me congela Con tu forma de verme los nervios se me aceleran Se mueve la cintura, sube la temperatura De un lado para otro, ay, tu cadera me tortura Y de cabeza a pies me sentía el ritmo otra vez Y yo me sonrojé cuando preguntas cómo es Así, así, cadera, se baila como tú quieras Así, así, pegado, solo ponte a mi lado Se baila así, cadera, se baila como tú quieras Así, así, pegado, solo ponte a mi lado Mi amigo Carinito Carinito por favor, yo me acerco a tu amor A la orilla de la talla muriéndome de calor Un besito de tu boca yo comienzo a desear Que me abraces fuertemente y no te voy a acariciar Tienes algo que impresiona y que de pronto me congela Con tu forma de verme los nervios se me aceleran Se mueve la cintura, sube la temperatura De un lado para otro, ay, tu cadera me tortura Y de cabeza a pies me sentía el ritmo otra vez Y yo me sonrojé cuando preguntas cómo es Así, así, cadera, se baila como tú quieras Así, así, pegado, solo ponte a mi lado Se baila así, cadera, se baila como tú quieras Así, así, pegado, solo ponte a mi lado Solo ponte a mi lado Solo ponte a mi lado Se baila así, cadera, se baila como tú quieras Así, así, cadera, se baila como tú quieras Así, así, pegado, solo ponte a mi lado Se baila así, pegado, solo ponte a mi lado Se baila así, cadera, se baila como tú quieras